Este lunes 6 de enero de 2020 comenzará la segunda etapa de rehabilitación de cruces viales en el municipio de La Paz, en donde se atenderán 16 puntos y será concluida el próximo 31 de marzo. Ahora, en esta segunda etapa, las calles a intervenir son 16 de septiembre Guillermo Prieto, Ignacio Altamirano y Santos de Goyado, Agustino Lachea y Tenochtitlán, Miguel Legazpi y Mariano Abasolo, Márquez de León y Mariano Abasolo, Manuel Márquez de León y Francisco I. Madero, Revolución y Manuel Pineda, Ignacio Allende y Revolución. Asimismo, Ignacio Allende y Aquiles Erdán, Ignacio Allende e Ignacio Altamirano, Melchor Ocampo e Ignacio Ramírez, Nicolás Bravo y Licenciado Verdad, Francisco I. Madero y Santos de Goyado, Félix Ortega y Melchor Ocampo, Constitución y Francisco I. Madero y Constitución y Revolución. Fue apenas el pasado mes de diciembre cuando se concluyó con algunos que correspondían a la primera etapa de rehabilitación de 12 cruces. Será este 5 de enero cuando termine por completo. Los 28 cruces totales están ubicados en el primer plano del centro de la ciudad. Las obras, que por lo general causan congestión vial en las principales avenidas y horas pico, consisten en la colocación de concreto hidráulico, el saneamiento y reemplazo de tuberías de agua potable, drenaje y alcantarillado, y también la construcción de rampas para personas con discapacidad y guarniciones. En algunos casos se establecerán señales de cuatro altos provisionales y algunas vialidades se harán de doble sentido de circulación para mejorar el tráfico. Con imágenes de Rosy Díaz, reportó para CPS Noticias, Claudia Viles.